La verdad muy feliz, contento, hoy la verdad un espectáculo futbolístico un partido que hasta a la larga pues estuvo muy peleado, muy competitivo y pues ganó el campeón, universitario campeón así que hoy cerramos un gran torneo 16 equipos compitieron en esta apertura 2019 así que feliz, ¿no? y viendo un poco la expectativa de lo que se viene en el fútbol femenino con la noticia de que el mundial pues viene para Costa Rica y Panamá así que vamos a darle duro en lo que es el fútbol femenino hoy culmina pues el año para el fútbol profesional con la final del fútbol femenino y viendo ya planificando lo que es el 2020 de la liga de fútbol femenino y viendo lo que nos trae el 2020 con el fútbol